Como mencionamos en nuestros titulares, cuarto informe de Plan Verano 2019 de Protección Civil contabiliza 22 fallecidos y 178 personas lesionadas. Además, las detenciones por conducción temeraria han incrementado en un 100%. Jennifer Flores está con nosotros y nos tiene más detalles. Buenas tardes, Jennifer. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras. Y es que los accidentes de tránsito siguen siendo un dolor de cabeza para las autoridades y según las cifras de Protección Civil en las últimas horas, seis personas más se suman a la lista de fallecidas por accidentes de tránsito y que han dejado como resultado más de 40 personas lesionadas. Veamos. Las conductas que tenemos son parecidas cuando le decimos a un niño no juegue con fuego y sigue pues haciéndolo y termina quemado. Así estamos con los conductores. Muy preocupado se mostró el director de Protección Civil por 226 accidentes ocurridos durante las vacaciones. Tuvimos 47 personas lesionadas, 40 de ellas fueron por accidentes de tránsito. Tuvimos 7 personas fallecidas. Estos han dejado 19 fallecidos y 178 lesionados. De los 19 fallecidos que ya se acumulan por accidentes de tránsito, 9 son peatones. Y solo uno de los 9 peatones, la causa de fallecimiento es imprudencia del peatón. Se hizo énfasis en los problemas ocasionados por los motociclistas. Desconocen la normativa legal para conducir una motocicleta, así como la experiencia o la pericia para conducir un vehículo de este tipo. ¿Verdad? Este dato es preocupante. La policía de tránsito ha detenido a 71 conductores peligrosos, con un incremento del 100% comparado al año pasado. Tenemos en primer lugar una persona de 27 años detenido en el departamento de Morazán, con 841 grados de alcohol. Por eso dijeron que a partir de este jueves se incrementarán los controles vehiculares en las carreteras. Se amplían controles en carreteras, se amplían dispositivos en playas y dispositivos también de apoyo y socorro terrestre. En cuanto a las emergencias acuáticas, se han realizado 74 rescates profundos. Para nosotros es un tanto preocupante que estas podrían haber sido vidas perdidas. Por lo tanto, recuerden que hay las corrientes fuertes durante toda la semana. Por último, el informe registra 49 incendios. Estos 49 incendios de los que hablaban los bomberos aseguraron que se han registrado en la zona oriental del país. Esta es la información, así las cosas, compañeras. Jenny, en cuanto al balance de enfermedades, ¿cómo se mantiene la situación? ¿Ha aumentado o disminuido? De hecho, también brindaron un balance en cuanto a las enfermedades y dicen que hay una disminución de emergencias atendidas. También hablaban de las enfermedades de la tifoidea, también han disminuido, así como las respiratorias. Y al mismo tiempo, el viceministro de Servicios de Salud descartó casos de sarampión en el país. Eso es bueno. Así es. Por lo menos. Muchísimas gracias, Jenny. Pero buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.